¿Quieres representar a tu país? Xiu viaja alrededor del mundo revolucionando la manera como piensas acerca de los tenis. Cada colección es creada y está inspirada en un país distinto. Ahora es el turno de Colombia. Queremos hacer un zapato 100% colombiano usando el mejor talento nacional. Estamos buscando las mentes más creativas. Queremos a los rebeldes, los atrevidos, los soñadores y aquellos que quieren desafiar el status quo con su creatividad. ¿Quieres caminar con nosotros? Visita nuestro website www.isiu.com ¡Corte, corte! ¡Hagámoslo una vez más! También aceptamos cineastas.